Excelentísimo señor presidente, mi nombre es Debbie Cibrián, soy empleada, no soy nadie importante pero hoy acudo a usted como una media desesperada ya que mi familia y yo estamos atravesando por una situación que nunca esperamos vivir. El día 11 de enero del presente año fue privado de libertad mi hermano Christopher Alejandro Cotto de 20 años de edad. Llegaron a nuestra casa y se lo llevaron con mentiras. Lastimosamente nadie además de mi abuela que es una persona con discapacidad física, pues permanece en una silla de ruedas, no pudo acercarse más que desde la puerta y ver cómo se lo llevaban. Ninguna de las personas identificadas con uniforme. Sin ninguna prueba lo acusan. Mi hermano es un jugador profesional, un joven atleta desde los 7 años de edad. Si es que marca el jugador, Alejandro Cotto, ex Chalatenango Ramiro. Ahí está la autorización del principal, mirada, mirada, fija por parte del jugador, el arquero también en el disparo, la pelota al fútbol, el gol, gol de Talleres, se empató la serie, se empató, se empató el partido y ahora el que viene. Ha sido parte de selecciones departamentales desde la sub-11 hasta la sub-17 de la AFA de Chalatenango. Fue seleccionado nacional sub-13 y sub-17. Fue jugador en la Escuela Municipal de Nueva Concepción de Tercera División, en reserva de A de Chalatenango, en A de Chalatenango en Primera División y su equipo actual, Talleres Junior de Tercera División. No tiene antecedentes penales ni policiales. Su carrera futbolística iniciaba y ahora se ha visto frustrada por un error. Si bien es cierto, venimos de una familia pobre como muchos, pero eso no es sinónimo de delincuencia. Mi familia desde siempre ha sido trabajadora. En cuanto a su proceso, hace más de dos meses esperamos nos den fecha para una audiencia especial y no recibimos respuesta. Mi hermano está en el penal de Izalco desde el 15 de enero y hasta la fecha no sabemos nada de su estado de salud. Por eso decidí hacer esta petición en nombre de mi familia, para pedir de su ayuda, para que mi hermano recupere su libertad y pueda regresar a nuestra casa, para que pueda hacer lo que tanto ama, estar en una cancha de fútbol. En estos momentos difíciles para mi familia y para mí, no hay paz ni tranquilidad, sabiendo que él está sufriendo, por lo que con todo respeto le solicito su ayuda porque la justicia debe prevalecer siempre. Ahora doble sustitución de Chalatenango para de esta forma tener ya tres cambios.